...de la tarde del martes de presentaciones LACNOG. Esta vez, antes de presentar, a los que entren luego de que yo termine de hablar, van a ser azotados a las 18 horas. Vamos a presentar a Tiago Setti, director de ingeniería de redes de Edge 1. Y nos va a hablar una presentación del protocolo Ethernet 800 giga a terabit. Recibimos a Tiago, entonces. Buenas tardes, pessoal. Vamos a hacer... ...un poco más técnica. ...dirigida a la capa 1. Vamos a hablar un poco sobre las capacidades de Ethernet, que es el protocolo divulgado por todo el mundo y utilizado hoy como principal interfaz de comunicación de datos. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que viene después de los 400 gigas, que es el estándar, ese es el estándar, hasta los 800, después el terabit o más. Ya acá viene un spoiler. Eventualmente, si alguien pregunta, ¿qué viene después de los 800 gigas? Bueno, acá viene el spoiler, un 1.6 terabit. Ese es Internet, entonces, y su estandarización. Ethernet. Este es un gráfico de la estandarización de Ethernet. Ese es el organismo de 3C que hace la estandarización de Ethernet. Muestra los estándares ya conocidos por la industria, desde los 10 megas hasta los 400 gigas. En amarillo lo que está en desarrollo, que está todavía en curso y no es un estándar. Lo que puede venir, bueno, puede ser algo distinto, pero es lo que se planifica. Algo interesante de ver en esta gráfica es la evolución tradicional que conocíamos de hops o saltos de 10 veces, de 10 para 100, de 100 para 1 giga, de 1 giga para 10. Esa evolución desaceleró, se desaceleró. Ahora tenemos saltos de 4 veces, de 400. Y de 400 tal vez tengamos de 2 veces, o sea, de 400 para 800. Y vamos a tratar de llegar a 1.6 teras, que serían 4 veces 400 gigas. Difícilmente veamos un salto de 10 veces de ahora en más. Bueno, un poco de la información sobre el mercado, información de light counting. Acá tenemos los módulos ópticos producidos por año y dividido por las capacidades. Estamos en 2023. 800 gigas todavía no es un estándar. Hay algunos fabricantes en el mercado introduciendo módulos que no están todavía en este punto, pero ya son de 800 gigas. No son estándar. Hay una dominancia de 100 gigas y 10 gigas. Verde oscuro va desapareciendo 40 gigas. A partir del año que viene ya no se prevé nada con 40 gigas. Lo que vemos es que los 100 gigas, 10 gigas, 400 gigas son los estándares dominantes, con los 40 desapareciendo y surgiendo los 800 allá por el 2025. Bueno, y el 1.6 teras empezando a partir del 2025 o 26. Recordando algunos conceptos de los 400 gigas. Vamos a ver algunos temas más técnicos que se utilizan en los 800 gigas también. Bien, 400 gigas Ethernet, bueno, tiene algunas características adoptadas en el protocolo Ethernet que se van a aprovechar en la próxima generación. Tenemos distintos estándares, algunos cambios. Bueno, pasamos a tener multi estándar. Ya dejamos de seguir solo el 3C. Hasta 100 gigas siempre seguíamos la estandarización de 3C. Y eso empezó a cambiar con 400 gigas con otros organismos de estandarización o consorcios de empresas como 100 gigas lambda o IF, lambda o IF, perdón, definiendo otros estándares complementarios. Tenemos todos estos definidos por el I3E. Y, bueno, otros también como los 400 ZR y otras tecnologías avanzadas definidas por distintos organismos de estandarización. Esta es una visión de 400 gigas que se repite en los 800 gigas. Los organismos trabajan paralelamente, cada uno en su nicho, para estandarizar lo más rápidamente posible estas nuevas tecnologías. Otro cambio importante fue el tipo de modulación. Pasamos a tener una modulación más avanzada. Salimos de la tradicional, en el RZ, la on-off, la 01 tradicional. Pasamos entonces a un 4 con amplitud. Y eso trae una capacidad más grande de transporte de bits, dos bits por símbolo. Y ahora también tenemos el desafío, que es una modulación más alta, bueno, que la vuelve más susceptible a interferencias, errores, las distancias disminuyen. Hay que poner tecnologías que nos ayuden a vencer esos desafíos. Otra tecnología que ya apareció en 40, ya empezó en 40 gigas. Dejamos de tener interfaces seriales. A partir de 40 gigas, ya adoptamos cuatro canales de 10 gigas en una interfaz para llegar a los 40. 400 gigas es lo mismo. Entonces, adoptamos el paralelismo. Tenemos el módulo LR8 en primera línea, con todos los canales, ocho canales, y que alcanza en 400 gigas. La electrónica avanza. Tenemos moduladores que ya hacen 400 gigas por canal y logramos poner cuatro canales de 100 para llegar a los 400 gigas. Esos canales pueden tener un largo de onda distinto, pero pueden ser fibras también. Cuando uno está en el data center con conexiones de 100 metros, 200 metros, no hace falta utilizar WDM. Usamos los cordones de múltiples fibras. Es una característica que empieza en 40 gigas, 100 gigas y 400 gigas, y también se viene adoptando para también usar en 800 gigas y 1.6 teras. Otra ventaja de los 400 gigas es que empezamos a tener canales de 100, son seriales independientes. Esto me lleva hacia atrás, a volver a un estándar 100 gigas con LR4, que significa cuatro canales de 25, 4 por 25, 100. Como 400 gigas, me dan cuatro canales de 100. Si tomo un canal, paso a tener un canal serial. El R1, por ejemplo, eso va a variar según la distancia. Paso entonces a tener una economía de fabricación. Dejo de usar cuatro lásers. Empiezo a utilizar uno solo, un láser con transmisión. Esto nos ayuda a, aumenta un poco la economía. Gasto un poco más en el gearbox, pero tengo una economía en el láser. Esto viene evolucionando con la demanda. Venimos aumentando en escala, logrando llegar a la escala. Bueno, acá tenemos situaciones de breakout. ¿Y qué es el breakout? Es tomar una interfase de 400 gigas, abrirla en cuatro interfaces de 100. Tenemos, esto ya ocurre en 40, ya ocurría en 40 gigas. Abríamos en cuatro de 10, en 400 también pasa, y va a pasar en 800. Entonces, FR4, DR4, en 400 gigas, se logra conectar cuatro clientes de 100. Claro que el cliente de 100 está utilizando interfaz, que es de lambda, single lambda, un único canal de 100 gigas. Eso quiere decir, no es compatible con los estándares que tenemos hoy de mayor adopción. Tradicional es el R4, son cuatro canales, SR4, LR4. Como dijimos, los 400 gigas usan una modulación de R4 en un único canal. Entonces, tenemos que cambiar esos módulos de 100 gigas para poder interoperar con 400. Sabemos que breakout es algo que los ingenieros de data center no lo ven con muy buenos ojos, porque es otro equipo más, otro punto donde puede haber fallas. Uno tiene que abrirlo. Pero bueno, es inevitable, porque para alcanzar la densidad que necesitamos en estos equipos de hoy, en un único rack ponemos dos interfaces de 400 gigas. Entonces, rompemos en cuatro y llegamos a 128 puertos. Físicamente sería imposible poner 28 puertos en un único rack. Entonces, el cable breakout viene a ayudarnos. No hay cómo escapar de esto. Es una característica importante para que entendamos y adoptemos el nuevo estándar. Bueno, que ya desde el 40 gigas lo venimos adoptando. En cuanto al formato físico, algo que vale la pena recordar, el protocolo que corre allí no es estandarizado por las mismas empresas o consorcios por formato físico. Esto normalmente es un consorcio de empresas que lo define y el estándar de internet es el protocolo en sí. Hoy tenemos la adopción en el mercado de dos estándares principales, que es el QSFPDD y el OSFP. Es natural que haya una cierta competencia entre los estándares para ver cuál se va a adoptar. Desde la era del VHS, Betamax, o DVD, allá en el XFP. O sea, son estándares que van surgiendo en el mercado. Y hoy tenemos un estándar de hecho, que es el QSFPDD, con una adopción mucho más alta que el OSFP. Aún así, tenemos algunos fabricantes que invierten en el OSFP. Pero es natural que el mercado migre hacia el QSFPDD. Y le voy a mostrar lo que viene después con 800 gigas. Otro factor importante de 400 gigas es que en la estandarización de las interfaces, siempre trabajamos con interfaces grises en data center, ahora empezamos a tener las dos DWDM, interfaces DWDM de largo alcance, que no pierden la escala, no pierden la densidad. Un equipo con 32 puertos físicos. Ahora podemos pasar de 32 puertos LL para 32 RR. Ya están estandarizados en otros organismos, además de I3C. Hay estándares paralelos que vienen a traer características de largo alcance a la interfase. Tenemos acá, bueno, con distintos fabricantes. Tenemos el módulo FPDD, que, bueno, ayuda a aumentar la ganancia en costo y densidad. Ahora, el 400ZR tiene una presentación, bueno, hace dos años hice una presentación sobre esto. Estas diapositivas apenas resumen esas tecnologías, son bastante avanzadas, tienen un costo muy elevado, pero que permiten un alcance de 40 kilómetros con amplificación o hasta sin amplificación y de 8 kilómetros con amplificación, hasta 120 kilómetros con amplificación, perdón. Trae algunas tecnologías, ya desde el WDM, trae también un FEC con un encabezado más alto, más grande, 14.8% y tenemos un transponder dentro de un módulo SFP. Y veamos ahora cuál es la diferencia con ZR+. Es una evolución del mercado para que tenga más capacidad, más alcance. Es un FEC distinto, ya no es un FEC estándar. Puede ser que existan algunos estándares y que las empresas combinen el mismo modelo, pero ya no estará siguiendo los estándares de la OIF. Así que tiene un alcance mayor. Con ese alcance mayor, entonces tenemos modulaciones menores que permiten no necesariamente trabajar con 400 gigas, pero sí 300 gigas en 300 kilómetros, por ejemplo. Entonces, debe ser más flexible. Por eso OpenZR Plus nos trae esto con un consumo bastante bajo todavía en el entorno de los 18 watts. Ahora, hablemos de 800 gigas y 1.6 terabytes. Y veamos qué es lo que viene en el futuro. El principal estándar que se está considerando en la industria es 800 gigas. Y después tenemos 1.6, que es un debate que está aún, digamos, en curso. Porque se está tratando de estandarizar de forma conjunta. El único grupo de trabajo está abordando ambos al mismo tiempo. 800 gigas y 1.6 terabytes. Veamos primero 800 gigas. Seguimos utilizando este paralelismo. Se trata de ocho canales. Como ya tenemos modems de 100 gigas con canales seriales, es bastante sencillo colocar ocho canales de 100 y entonces llegamos a estos 800 gigas. Este diagrama nos muestra el módulo de 400 gigas a la derecha y el de 800 gigas a la derecha. Entonces, tenemos a SICK. Y en vez de utilizar los 50 gigas en serial, utilizamos los 100 gigas en serial. Ponemos ocho láser, lo cual es bastante porque son ocho dispositivos transmitiendo luz dentro de ese módulo y también ocho receptores. Pero así tenemos la posibilidad de llegar a 800 gigas. Ese es el primer modelo, la primera adopción en el mercado de esto. Porque justamente es lo que tenemos disponible desde el punto de vista electrónico. Los módulos, los chips, las tarjetas. Y así podemos obtener una mayor velocidad y adoptar este estándar, incluso antes de que se realice la estandarización. Desde el punto de vista físico, hay algunos debates en el mercado de forma paralela. Tenemos este QSFPDD que va a tener soporte para 800 gigas, pero ha sido más adoptado por la industria. El QSFPDD específicamente el 800, no solamente el QSFP. La ventaja del QSFPDD es que es retrocompatible con todos los otros QSFP. Entonces, por ejemplo, si tenemos un equipo con un puerto que es QSFP800, va a tener soporte de todos estos, incluso el de 40 gigas, que es el tradicional, lo que permite que el operador de red, el operador de data center pueda hacer crecer y pueda tener una evolución más controlada. En vez de tener que cambiar todos los equipos y cambiar todos los módulos, puede adquirir un equipo que sea QSFPDD y va a ir equipando los módulos de la forma que requiera para tener, digamos, una evolución un poco más gradual. Así disminuye los costos de adquisición de estas soluciones para los operadores de redes o los operadores de data centers. Entonces, QSFPDD800 sigue a QSFPDD y es justamente el estándar más adoptado en la industria, a menos que tengamos algo más revolucionario, porque hasta entonces tenemos justamente el DD800. Hablemos ahora sobre la estandarización. Tenemos el grupo de trabajo que es el P802.3 DF barra DJ, que está trabajando en la estandarización de los 800 gigas y del 1.6 terabytes. El otro grupo de trabajo tiene este nombre justamente porque abarca otras características de 100 gigas y 200 gigas que modifican la estandarización actual, pero justamente el foco está en las interfaces de 800 gigas y de 1.6 terabytes de capacidad. Este grupo de trabajo comenzó a trabajar el año pasado y las estimaciones son que termine a fines del año próximo. Todo esto aún está en debate, se están discutiendo las normas y los estándares y todavía hay cosas que se pueden modificar. Sabemos que algunos fabricantes ya están trayendo equipos con una interfaz de 800 gigas, pero hay riesgos de que estés adquiriendo una solución que aún no está siguiendo las normas. Y si las normas se alteran dentro de dos años, tal vez tendrás un equipo o algunas interfaces que estén fuera de las normas y tal vez sea necesario volver a invertir en modificar, en cambiar esos equipos. Eso ha sucedido. Sabemos que hay grandes empresas de data center y grandes operadores de telecomunicaciones a veces necesitan asumir algunos riesgos porque tienen una demanda de capacidad y de volumen de tráfico que requieren modificaciones en las interfaces. Uno de los organismos que abordan este tema es un consorcio, el ETC, Ethernet Technology Consortium, fue creado hace bastante tiempo y se llamaba 25 gigas ETC. Fue creado justamente para la estandarización de los 25 gigas. Ahora se cambió el nombre, ahora es simplemente Ethernet Technology Consortium, que es bastante general justamente por la impaciencia del mercado y la necesidad de tener la interfaz disponible para su producción y para su uso. Por eso, de alguna forma, se adelantaron un poco y trataron de generar una estandarización ahora con 800 gigas exactamente y básicamente se trata de reutilizar los 400 gigas lanzando el primer estándar de 800 al mercado. Simplemente son dos interfaces de 400 gigas agregadas. No existe una interfaz de 800 gigas que esté cerrada. Físicamente son dos de 400 en un único módulo para ganar mayor escala y mayor densidad. Pero incluso de esa forma son interfaces lógicas de 400 gigas en un estándar de 400 gigas en Internet. Y ya existen dispositivos que tienen capacidad para todo esto. Por ejemplo, 32 puertos de 800 gigas en un único rack, en una única unidad de rack. Y por supuesto, eso permitirá un breakout para que lo abran en dos de 400 o en ocho de 100. Así que la escala es mucho mayor porque podemos llegar a tener más de 200 puertos de 100 gigabytes en un único rack. Es una escala enorme, pero en algunos data centers es un volumen que ya es habitual. Por supuesto, esto está siguiendo, digamos, ZR, lo que hablábamos de larga distancia. Incorporó esta tecnología de larga distancia con un transponder dentro del módulo. Esto también se normalizó por OIF y ahora han lanzado un nuevo grupo de trabajo y de estudio para tener uno de 400 gigas que sea 40 o lo llamamos en realidad 400 ZR. Es una evolución. Sigue utilizando una modulación 16 QAM. Está duplicando la capacidad de giga BAUD. Y también adopta un OFEC estandarizado un poco mejor y aún tiene el mismo alcance anterior, que es un alcance para conexiones de data center de 40 kilómetros de amplificación, sin amplificación y 80 kilómetros con amplificación, que es el tipo de alcance tradicional para este mercado de conexiones en data centers. Y ahí tenemos un grid un poco mayor para este canal. Pero todo eso sin perder densidad y sin perder escala. Ahora hablemos de 1.6. 1.6 todavía es una idea que está bajo análisis. No hay nada listo. No hay nada en producción. Se está simplemente discutiendo el tema. Tal vez les diga algo ahora que el año que viene cambia. Así que aún está en fase de estudio y de evolución de la tecnología, como les comentaba. Pero la idea inicial sería comenzar a adoptar interfaces láser de serial de 100 gigas a 200, lo que permite duplicar la capacidad de los moduladores que tenemos hoy en día. En vez de utilizar 100 gigas, podemos utilizar 200. Así que con los mismos ocho canales podemos llegar a 1.6. El objetivo de esto es poder después tener un breakout de 2 de 800, 4 de 400 o 16 de 100. La idea inicial es comenzar con 4 de 400, que es lo que tiene mucho más sentido, para poder obtener una adopción del estándar de 400 gigas, que es bastante utilizado en el mercado. Esta imagen que les traigo les da una idea de algunas cosas que pueden cambiar. A la izquierda del equipo, ustedes pueden ver un módulo más tradicional, en el que tenemos un slot dentro del switch, en el cual se puede poner un módulo, digamos, que se puede agregar. Es plugable, digamos, de alguna manera. Después tenemos el módulo óptico que ya está dentro del equipo. Y luego en el puerto del servidor o del switch, tendremos el conector óptico. Así que ya no estaríamos trabajando con esos módulos separados. Es un modelo que solemos llamar onboard optic. Y justamente se trata de incorporar la tecnología dentro del equipo. Así que en esta última línea vemos plugable optics, que sería el modelo tradicional. Entonces tenemos un chip en el switch, uno el router que está separado y el módulo que se puede conectar, se conecta de forma externa. Y después tenemos onboard optics, que tiene la tecnología de plugable optics y se incorpora dentro del equipo, dentro de la placa en sí. Pero eso aún no está cercano del chip, pero está dentro de la misma área de electrónica. Y luego la última capa, digamos, de eficiencia energética sería incorporar el componente óptico en el mismo chip de silicio, que es justamente el chip que controla el switch o el router. Así que estos son modos de evolucionar, que se han estudiado bastante, con el objetivo de poder agregar más capacidad y de permitir el crecimiento sin, digamos, llevar al límite la eficiencia energética. Y de esa manera poder obtener una capacidad multiplicada. Tengo dos minutos más. Así que ahora puedo responder alguna pregunta que puedan llegar a tener. Pueden ser preguntas del público remoto o del público presencial. Fernando Frejane. Hola. Bueno, me parece que encontramos la solución al problema de Fair Share, ¿no? Bueno, más allá de las bromas. En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial del tráfico con mayor contenido, 4K, 8K. Y mientras tanto, estamos recibiendo esta tecnología de 800 gigas o 1.6 Tera. Y parece que tal vez esto esté tratando de seguirle el ritmo. Pero quería entender cuál es tu opinión al respecto. ¿Te parece que el tráfico seguirá creciendo de la manera que viene creciendo hasta el momento y tendremos tal vez un contenido con mayor, digamos, resolución como 16K, por ejemplo? ¿O consideras que esto se va a mantener un poco constante y la tecnología de 800 gigas y de 1.6 Tera va a llegar y va a poder, digamos, mantenerse equilibrando, tornando más económico el transporte de los bits? ¿Qué consideras al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucederá en los próximos años, considerando el crecimiento de tráfico y también la disponibilidad de esta tecnología para economizar el transporte de los bits? Bueno, mi opinión ha cambiado con el paso de los años. Ya me pasó de pensar que en algún momento esto se iba a detener, esta evolución. Pero recientemente hemos visto que no se detiene. La tecnología avanza todo el tiempo y el consumo de banda ancha sigue creciendo. Hemos visto algunas presentaciones como la de telegeography que demostró el costo de la banda ancha cayendo. ¿Y qué es lo que genera esto? Por supuesto, el mercado. Pero ¿cuál es el principal atributo del costo de los bits? Es la tecnología, precisamente. Entonces, esos mismos dólares que nos permitían adquirir un giga hace 10 años, hoy por hoy compran más gigas. Por ejemplo, con 1.000 dólares antes comprábamos un giga y ahora con 1.000 dólares compramos 100 gigas y tal vez mañana con 1.000 dólares compraremos 400 gigas. Así que el tráfico va a seguir creciendo. Y creo que Mike mencionó algo de esto en su presentación o fue alguien que lo mencionó en un comentario, tal vez. Y yo voy a tratar de enganchar con ese comentario. Si no necesitamos, digamos, contenido, necesitaríamos banda ancha y de lo contrario, y seguiríamos con internet por discado. Así que cuando la tecnología torna disponible, tener más capacidad, la demanda vendrá después. Es un poco raro que existan situaciones en las que haya más demanda y la tecnología trata de seguir el ritmo de la semana. Por lo general, sucede al contrario. La tecnología genera más capacidad y luego viene la demanda. Siempre hay algún iluminado que inventa algo interesante para poder, digamos, cumplir con ese uso, con esa disponibilidad. Puede ser, no sé, 3D, 16K, cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de aplicación o una nueva solución como Netflix o Pokémon o alguna cosa que haga enloquecer a la gente y requiera de banda ancha por todas partes. No sabemos, pero vamos a construir la tecnología y luego la demanda con total seguridad va a llegar. Espero haber respondido a tu pregunta. Douglas, adelante. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, ya vi una presentación tuya similar el año pasado y todavía sigo sorprendido con esta idea del componente óptico dentro del equipo porque justamente me sorprende y quiero saber cómo va a funcionar eso. Ahora que esta parte de generar potencia dentro ya está, digamos, incorporada, ¿cómo lo vamos a trabajar? Porque tenemos un ambiente con dos o tres rack units y vamos a desconectar algo para cambiar algo que está adentro. ¿Cómo eso funciona? Porque la operación me parece que sería bastante compleja. ¿Podrías comentar un poco cómo funcionará? Sí. La pregunta que tú me estás haciendo la hacen todas las semanas los organismos de estandarización y las empresas que están desarrollando esto. Porque nos hemos acostumbrado a un modelo óptico tan flexible y tan sencillo que volver al modelo previo en el que teníamos interfaces directas en el equipo es como los equipos que teníamos antes con 48 puertos OTP y se determinó, se quemaba uno y ya no funcionaba más. Entonces, por lo general, lo que hacíamos era si teníamos 16 o 32 puertos, se quemaban dos, por defecto no utilizábamos ese puerto, poníamos una etiquetita y seguíamos utilizando las otras hasta que tuviéramos que cambiar todo el equipo. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Me parece que es un modelo interesante, pero que hay muchísima presión de algunos jugadores del mercado y justamente hay presión del lado de los fabricantes de estos módulos, digamos, conectables, porque están luchando, porque no es necesario incluir esto en el equipo, porque ellos pueden evolucionar también. Para que no sea necesario incluir este tipo de componentes y que tengamos la misma flexibilidad. En ese sentido, hay un tema muy importante que es la disputa respecto al consumo de energía, porque el calor es uno de los factores principales que está limitando ese crecimiento. Bien, y quería complementar también otro comentario. Y te pido disculpas, Tomás, será el último comentario. Si existe esa quema, digamos, creo que se torna más difícil. Al menos en mi experiencia ha sido así. Entonces, me queda la duda. ¿Será que eso no va a suceder después en otro equipo? ¿Algo que suceda después del switch? Bueno, es algo que tendremos que evaluar. Yo también me inclino más a pensar que estos, digamos, componentes conectables, los blaggable ones, tienen, digamos, más posibilidades a futuro. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.